Los tratados de límite superan las normas internas de los países y no puede un país perder, arrogarse las capacidades para poder modificarlo por sí solo. De tal manera que esto, como ustedes saben, ya fue, esto es norma básica del derecho internacional, fue parte sustantiva de lo que hemos explicado en la OEA con el apoyo de todos los países del continente, es lo que se le aplica a todos los países. Entonces nos parece que el presidente de Bolivia no corresponde a las expresiones que ha tenido. Y esto es lo que hemos representado al gobierno boliviano y esperamos sus explicaciones.